Ahora vamos a hacer un salqueadito junto con salmón pescadito. Eso no significa que no puedan ponerle pollito o carne, pueden hacerlo con lo que quieran realmente. Pero ahora siento ganitas de comerlo con pescadito o con salmón. Bueno, Natta quería pescado en realidad, yo quería salmón. Entonces tenemos brócoli, tenemos los ricos espárragos, tenemos cebolla y chida, tenemos champiñones y yo les dije que me enteré que el tocino es gluten free, que no tiene gluten. Así que, tocinito. Vamos a hacerlo así en pedacitos en el salteadito. ¿Con qué lo vamos a freír? Lo vamos a freír con aceite de coco. Este es el que yo me traje de Estados Unidos, que es en spray, pero es simplemente la forma de echar el aceite. Porque es lo mismo, también venden aceite de coco, como les repito varias veces. O aceite de oliva. Creo que hay aceite de oliva en spray. Así que pueden chequear, ya depende de cada uno. Yo no me hago problemas, con cualquiera de los tres. De ahí le vamos a poner un poquito de pimienta y de ajo molidos para darle saborcito. Bueno, compré el salmón, ya saben, el salmón y la tilapia. Ahora vamos a una porción pequeña. Recuerden, una vez más, les repito, que son pequeñas porciones cada tres horas de ir comiendo. ¡Suscríbete al salmón y el salmón y el salmón y el salmón y el salmón. ¡Suscríbete al salmón y el salmón! ¡Suscríbete al salmón y el salmón! ¡Suscríbete al salmón y el salmón! Primero viene la cebolla. Todo lo duro primero, todo lo duro. Después, los champiñones. Después viene el tocino. Y al final, el brócoli con los espárragos. ¡MORROR! ¡Vale. Y así terminamos los dos platitos. Uno con salmón y otro con tilapia, riquísimo, ¿verdad? Quiero agradecerle a toda la gente, a todas las añitos del mercado, a todos los jovencitos, los niños que me atendieron con tanto amor y me recibieron, fue tan lindo que siempre voy a volver ahí. Todo lo que compré para este plato en especial, todo es del mercadito. Así que no hay excusas, ¿qué esperas para hacer dieta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!